¿Qué es la arbinoplastía? La arbinoplastía es una cirugía, es un procedimiento quirúrgico de los que más realizamos los cirujanos plásticos. Es un procedimiento quirúrgico que nos permite modificar hasta cierto grado y bajo ciertas condiciones la forma de la nariz, hacerla de una manera o de una forma más estética, más agradable a la vista y muchas veces también podemos combinar procedimientos funcionales en los cuales el paciente o la paciente puede presentar algún problema para respirar y también podemos solucionarlo en esta cirugía. Es una cirugía que se realiza en quirófano con anestesia general bajo ciertas condiciones de asepsia y antisepsia y es una recuperación relativamente rápida, es una cirugía ambulatoria. El paciente se opera y se va a casa el mismo día, sin necesidad de quedarse internado en el hospital una noche. Es un procedimiento que toma aproximadamente de una hora a dos, dependiendo de cada caso en particular. No es muy doloroso, realmente es una recuperación relativamente rápida, sencilla. El paciente no requiere guardar reposo en cama ningún día, aunque sugerimos tomarse unos 4 o 5 días de reposo relativo. Bueno, los beneficios de una rinoplastía realizada en manos calificadas con un cirujano plástico son realmente muchas. La principal obviamente es el cambio estético, el cambio de la forma de la nariz, una nariz mucho más agradable, que tenga armonía con el rostro. Y si realizamos también una cirugía funcional, pues vamos a mejorar la función respiratoria del paciente. Aquí podemos ver algún caso, en caso mío, de un paciente que fue operado de rinoplastía. Y vemos como la forma anterior a la cirugía era una nariz un poco ancha, con la punta un poco caída, aguileña. Y vemos el resultado posoperatorio con una forma muy agradable, muy natural, con un perfil pues bastante agradable y acorde con el rostro del paciente. Siempre buscamos que la nariz, el resultado final, sea un resultado armónico con la anatomía del paciente. Aquí vemos nuevamente como es una nariz un poquito ganchosa, la punta caída, y aquí tenemos ya una punta mucho más agradable y un dorso recto. Nuevamente, la caída de la nariz y una pequeña jorobita, que es muy común en nuestra población, y aquí tenemos el resultado posoperatorio. Las desventajas realmente no deben existir si es una cirugía bien realizada, como les comentaba, con un cirujano plástico certificado. Y no debe haber ninguna desventaja en cuanto a la respiración o a la función de la nariz. Realmente cualquier persona que busque una mejoría estética en su nariz es candidato a hacerse una rinoplastía. Obviamente los resultados van a variar de persona a persona y de acuerdo a la anatomía que tenga. Por ejemplo, algo muy importante que tenemos que comentar a los pacientes, que muchas veces nos buscan modelos de narices. Llegan a la consulta y nos dicen, queremos o quiero la nariz de Belinda o quiero la nariz de Brad Pitt. Eso es un poco falso porque no podemos realmente modificar la nariz tanto. Podemos modificar la nariz de acuerdo a la nariz que tiene el paciente. Y de acuerdo a su anatomía es lo que podemos lograr. Nuevamente, en este caso vean una nariz un poco ganchosa, que al paciente no le gustaba precisamente esto. Su nariz ganchosa con la punta caída y resultado. Entonces, todos los pacientes son candidatos que deseen mejorar su nariz, siempre y cuando tengamos expectativas reales de lo que podemos lograr. Los cuidados posoperatorios de una rinoplastía son relativamente sencillos. Como les comentaba anteriormente, es una cirugía ambulatoria. El paciente se opera y se va a casa el mismo día. Debe guardar un reposo relativo. ¿Qué significa esto? Pues no realizar actividades pesadas, no ir al gimnasio, no levantar objetos pesados, al menos durante 3 a 4 semanas. Pero en general puede realizar su vida normal, puede salir a la calle, no debe estar en cama, puede realizar actividades de la vida diaria, como bañarse, cocinar, salir. Y bueno, debe de, en cada caso particular, usar un micropor o un tape en la nariz y en ocasiones una férula. Esta se utiliza únicamente por una semana y el micropor se utiliza por 4 semanas. Pero en general la recuperación es bastante rápida y sencilla. Gracias. 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 Gracias.